Comprasim presenta este magnífico radio portable con pilas recargables, duración de 3 a 4 horas, opera con bluetooth, radio FM y tiene reloj incluido. Lo puedes llevar a cualquier parte, tiene USB, tiene tarjeta TF, lo prende y apaga. Tiene también botón de auxiliary, un magnífico aparato para su diversión. Buen día.